Exploración, minera, espectroscopía de reflectancia y teledetección multiespectral con ENVI y TSG8. A cargo de la ingeniera geóloga de exploración y espectral Evelyn Kaisa, principal consultora de Mindnexville. Este evento está organizado por Mindnexville y soportado por ENVI y TSG8. Bueno, para que este evento pueda fluir de mejor manera, les tengo las siguientes recomendaciones. Desactivar su micrófono y cámara web, realizar las respectivas preguntas al final de la charla del ponente y estas serán contestadas al final de la charla. Disfruten de este evento hecho para todos ustedes. También les quiero dar una mención que permanezcan hasta el final de la presentación porque tendremos algunas sorpresas y se quedan hasta la final presentación de este workshop. Bueno, para empezar, te doy la bienvenida, Evelyn. Voy a dar una breve introducción acerca de su CV. Ella es ingeniera geóloga de la Universidad Central del Ecuador. Ha realizado presentaciones como becaria de trabajos enfocados en geología económica, cursos teóricos prácticos nacionales e internacionales de la Society of Economic Geology, SEC. Visitas técnicas a proyectos mineros del Ecuador, Perú, Chile y Colombia. También tiene cuatro años de experiencia en exploraciones de oro y cobre, desde proyectos iniciales hasta proyectos de exploración avanzada en Ecuador y Perú, con Luminangol, Angol América y Sampling OCA. También cuenta con experiencia en el procesamiento de imágenes satelitales multiespectrales para la detección de blancos de exploración en Ecuador, Perú, África, República Dominicana, Guatemala y Colombia. También ha brindado capacitaciones estudiantes y profesionales de la industria en teledetección, geología espectral y geoquímica aplicados a la exploración minera. Bueno, bienvenida, Evelyn. También bienvenidos a los que nos escriben por el chat desde Chile, desde Perú. También vi desde Panamá. Bienvenidos a todos de Argentina. Igual espero que esta charla sea de su agrado. ¿Puedes proyectar tu pantalla, Evelyn? Hola, Anita. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Igualmente, gracias por estar acá en esta presentación del workshop profesional que vamos a dictar con Mind Next Field. Bueno, como ya les mencionó Anita, el workshop se titula Técnicas espectrales aplicadas o utilizadas en exploración minera. Específicamente las dos grandes ramas que abarcan la geología espectral, que es la parte de espectroscopía de reflectancia y la parte de teledetección, en este caso multiespectral. Bueno, entonces, para comenzar, vamos a ir visualizando algunos temas que vamos a ir viendo o lo que vamos a ir viendo en el curso o en el workshop del día lunes. Entonces, el workshop está dividido en cuatro grandes temas o subtemas o, bueno, módulos. El primero consiste en ver acerca de los principios de la espectroscopía de reflectancia. Bueno, acá los principios de la espectroscopía de reflectancia los he colocado al inicio de la presentación y lo vamos a ver igual en el curso al inicio, porque necesitamos entender primeramente en qué consiste la espectroscopía de reflectancia y ver cómo es la conexión de cierta forma con la teledetección, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo primero la espectroscopía de reflectancia y luego nos vamos a adentrar en la parte de sensores remotos o conocida como la teledetección. Es así que yo he colocado esta imagen acá que ustedes pueden visualizar, donde se sintetiza el principio de la geología espectral, como les mencionaba. Acá tenemos una superficie que en este caso es la superficie de la Tierra. Tenemos diferentes objetos sobre la superficie de la Tierra, que en este caso se lo va a conocer como el objeto observado. Para que exista una interacción entre la superficie de la Tierra o para que exista la espectroscopía de reflectancia y de cierta forma también la teledetección, debe haber una interacción entre los objetos de la superficie de la Tierra con la fuente. Y en este caso, la fuente que tenemos en la Tierra es el Sol. Cuando existe esta interacción entre la fuente con los objetos de la Tierra o los objetos que están siendo observados en la superficie de la Tierra, esta interacción va a ser captada por estas dos grandes ramas de la geología espectral, como les mencionaba. La primera, que es la espectroscopía de reflectancia, que de cierta forma captan algunos sensores conocidos como los espectrómetros de reflectancia. Existen varios espectrómetros de reflectancia con diferentes longitudes de onda que van captando, ¿no? Entonces tenemos espectrómetros de reflectancia tanto multiespectrales como hiperespectrales, al igual que la teledetección. La teledetección también conocida como los sensores remotos, que de igual forma tenemos la teledetección multiespectral y la teledetección hiperespectral. El principio de estas dos grandes ramas de la geología espectral siempre va a ser un espectro de reflectancia, porque tanto la teledetección al captar imágenes satelitales y la espectroscopía de reflectancia al captar netamente los espectros de reflectancia, el principio siempre va a ser la interacción que existe entre la fuente y el objeto observado, y es así como se van a formar estos espectros de reflectancia. Que bueno, lo vamos a entender un poco mejor en las siguientes diapositivas. Acá he citado igualmente el rango del espectro electromagnético que va a captar la parte de espectroscopía de reflectancia. Los instrumentos que captan o que de cierta forma miden esta interacción entre la energía electromagnética y la superficie de la Tierra, se las conoce como los ASD-Terraspect, que en el caso es el más común, ¿no? Oterraspect es el de los espectrómetros más comunes y miden tanto la longitud del infrarrojo cercano al NIR como la del infrarrojo de onda corta SUI. Entonces acá tenemos el espectro electromagnético con todas las longitudes de onda que forman parte de un espectro electromagnético y vemos que acá tenemos la región del NIR y la región del SUI que captan estos espectrómetros de reflectancia. Entonces acá tenemos la región del NIR que va desde 0.78 a 1.2 micrómetros y la zona del SUI o del infrarrojo de onda corta que va desde 1.2 a 3 micrómetros. Esto es importante entender porque sí hay varias consultas que me han realizado y me dicen si solo estas dos regiones captan los ASD-Terraspect o en sí los espectrómetros de reflectancia, puedo medir un mineral radioactivo, por ejemplo, con estos espectrómetros de reflectancia. Entonces si nosotros conocemos las características de los minerales, qué picos de absorción tienen, en qué longitud de onda, va a ser posible. Pero si no conocemos, debemos tratar de adentrarnos un poco más en ese tema y entender qué picos de absorción son los característicos de cada uno de los minerales. Bueno, igual eso lo vamos a ir viendo a continuación. Entonces, ¿cómo se forman estos picos o, bueno, en sí, cómo se forman estas firmas o espectros de reflectancia? Y son resultado de la interacción que existe, como les mencionaba, entre la fuente y la superficie de la Tierra. En la superficie de la Tierra sí hablamos netamente de geología. Acá está un caso de una roca, donde tenemos una energía que incide sobre la superficie de la roca. Esta energía, al tener en contacto con la superficie de la roca, va una parte de la energía a ser absorbida por algunos minerales opacos que forman parte de la roca. Otra parte de la energía va a ser transmitida por los minerales translúcidos, mientras que otra parte va a ser la energía que se refleja. Y eso es lo que van captando los espectrómetros de reflectancia. Captan esta energía reflejada. Entonces, si nuestra muestra que estamos tomando o de la que estamos tomando lectura tiene algunos minerales característicos con determinada fórmula química, va a tener un diferente comportamiento espectral debido a toda la composición mineralógica que tiene la roca. Y es así que en función de esto es que se van a formar los diferentes picos o rasgos de absorción. Entonces, antes de entrar a ver una curva o firma espectral, he colocado esta imagen para que se entienda un poco cómo se obtienen estos picos o rasgos de absorción en una curva espectral. Entonces, acá tenemos en esta parte de la imagen, tenemos que una fuente está emitiendo energía electromagnética hacia la superficie. Si nosotros vemos cuál es la interacción que hay entre la fuente y la superficie, vemos que acá no tenemos ningún pico de absorción, o estos son conocidos como los picos de absorción, porque todavía no tenemos un sensor que capte esta interacción entre estos dos elementos. Mientras que cuando ya tenemos el sensor, que en este caso va a ser un terraspego, bueno, un espectrómetro de reflectancia, ya va a captar estos picos o rasgos de absorción. Adicionalmente, porque los ASD TerraSpec también trabajan con la luz propia del instrumento, que de cierta forma se carga totalmente de reflectancia utilizando esta placa de referencia para que se inyecte de reflectancia y así se formen o se determinen los diferentes picos o rasgos de absorción cuando se están tomando muestras. Es así que antes tenemos esta forma de la curva espectral, es decir, donde no tenemos picos o rasgos de absorción, mientras que después acá sí ya tenemos algunos picos o rasgos de absorción. Característicos, obviamente, porque ya estamos midiendo con este espectrómetro de reflectancia. Entonces, es así que a partir de este principio de la energía incidente que entra en contacto con la roca y como resultado vamos a tener la energía reflejada, es como se forma una curva o un espectro de reflectancia. Y acá ustedes pueden ver este ejemplo de un espectro de reflectancia, donde los principales elementos de una curva espectral o de un espectro de reflectancia son los conocidos como rasgos o picos de absorción, que anteriormente yo les estaba explicando. Entonces, estos rasgos o picos de absorción se forman porque parte de la energía incidente entra en contacto con la roca, una parte está absorbida por algunos minerales, otra parte es transmitida y el resto de energía es reflejada. Entonces, cuando los espectrómetros están captando la energía reflejada, el resultado va a ser esta curva espectral con estos picos de absorción. Adicionalmente, ¿cómo se dibujan estos picos de absorción? En el eje de las Y nosotros tenemos a la reflectancia en porcentaje y en el eje de las X tenemos a la longitud de onda que forma parte de un espectro electromagnético. Por eso es que tenemos que conocer cuál es el rango espectral que captan estos espectrómetros de reflectancia. Entonces, acá vemos que valores menores son correspondientes a los picos o rasgos de absorción porque obviamente vamos a tener menor energía reflejada porque la mayoría de energía se ha quedado acumulada en los minerales que forman parte de la roca que estamos tomando lectura. Bueno, entonces, existen unos factores que controlan la reflectancia o por qué se generan estos picos o rasgos de absorción. Y es por la mineralogía que yo les decía que tienen los diferentes tipos de rocas. Adicionalmente de la mineralogía, que a eso se lo conoce como las interacciones microscópicas, también tenemos las interacciones macroscópicas. Dentro de las interacciones macroscópicas más importantes, por ejemplo, tenemos la rugosidad, tenemos el tamaño de grano de la muestra que estamos tomando, si estamos tomando de una muestra de mano, si estamos tomando de una pulpa geoquímica, todo eso varía y en función de todo eso nosotros vamos a tener diferentes curvas o firmas espectrales. Adicionalmente, las interacciones microscópicas, como su nombre ya lo dice, se asocia mucho a la mineralogía de la roca y en sí a la composición química que tiene cada mineral que forma parte de una roca. Entonces, si nosotros conocemos el tipo de roca que estamos analizando y sabemos la mineralogía, y de cierta forma al conocer la mineralogía también conocemos la parte química y sabemos que, por ejemplo, tiene aluminio, hierro, magnesio, también agua o algunos otros elementos químicos muy importantes que son marcadores de estos picos o rasgos de absorción, es importante reconocerlos porque en función de estos cationes se van formando estos picos o rasgos de absorción como ustedes pueden visualizar acá. Entonces, por ejemplo, aquellos minerales que tienen el hidróxilo de aluminio, como el topacio, la pirofilita, la caolinita, la mormoyonita, la moscovita y la higuita, tienen un pico o rasgo de absorción muy fuerte en el rango de 2160 a 2220, es decir, en esta franja de color verde. Entonces, aquí van a tener un pico de absorción, es decir, como este, esto es lo que ya habíamos visto, un pico de absorción, va a tener en esta región de aquí estos minerales, principalmente porque están constituidos por aluminio y así sucesivamente con cada uno de los minerales dependiendo de la composición química. Entonces, conociendo la composición química y conociendo cuál, cómo funciona o cómo esta composición química reacciona y de cierta forma está muy ligada a la parte espectral o al resultado que yo voy a tener en la parte espectral, es así que se puede utilizar para poder reconocer estos minerales. Entonces, existen minerales que se utilizan o que tienen picos o rasgos de absorción muy característicos en las dos regiones que captan los espectrómetros de reflectancia. Por ejemplo, tenemos acá que aquellos minerales que pueden ser reconocidos con sus picos de absorción en la región del S-Wir son algunos filosilicatos, como algunas arcillas, algunas micas, cloritas, serpentinas, algunos silicatos hidratados, algunos sulfatos, algunos carbonatos y principalmente son reconocidos estos minerales porque tienen diferentes radicales, diferentes cationes en su composición química y mineralógica. También existen minerales que se pueden reconocer sus picos o rasgos de absorción en la zona del venir. ¿Y qué minerales son los que se pueden reconocer en la zona del venir? Son algunos óxidos e hidróxidos de hierro, también algunos silicatos, algunos sulfatos con hierro, carbonatos con hierro y principalmente aquellos minerales que tienen estos elementos químicos como parte de su composición. Entonces, estos forman parte de... Estos minerales son reconocidos o se los puede reconocer con los picos de absorción en la región del venir. Bueno, después de que nosotros ya hemos definido qué minerales se pueden definir tanto o se pueden reconocer con los picos de absorción en el S-WIR y con los picos de absorción en el venir, lo siguiente que se debe establecer o plantear es cuando se va a realizar un levantamiento espectral, es considerar algunos puntos muy importantes, y eso es lo que vamos a ver en el curso un poco más a detalle. Por ejemplo, definir cuál es el propósito del levantamiento espectral, definir cuál es la ubicación y el tamaño del área de estudio, cuál es la escala del mapeo final y cuál es el diseño del muestreo, definir si el origen de la muestra, si es de superficie o si es de sondajes, definir el tipo de muestras que se va a medir, si es que es de roca, de suelo, de pulpa geoquímica, de rechazo fino, si se va a tomar medidas de un sondaje, definir el tipo de sondaje, diamantina o RC, definir cuántas muestras se van a tomar, a qué distanciamiento se van a tomar. También definir el número de medidas que se van a tomar en cada muestra, el espaciamiento, como les mencionaba, definir si es que se va a hacer la medición en campo, si es que se va a hacer en gabinete, definir si es que se va a guardar una, o se va a generar una relación con el procesamiento de imágenes satelitales, que funciona muy bien esta parte. También definir qué persona va a hacer la interpretación de los datos y el tiempo de respuesta que se va a obtener y definir con qué tipo de espectrómetro se va a trabajar, dependiendo del presupuesto. Igualmente, si es un trabajo en campo, qué tipo de espectrómetro, y si es un trabajo en gabinete, qué tipo de espectrómetro de reflectancia. Entonces, acá existen algunas formas de medir o de utilizar estos espectrómetros de reflectancia. Dentro de los más, o de la forma más usada, está la de utilizarlo en gabinete o en oficina, que es el ASD TerraSpec, el normal, el 4. Acá también tenemos en los Corshack o en las logueras, que se utilizan los hyperspectral, los espectrómetros hiperespectrales. En campo también, cuáles espectrómetros se pueden llevar a campo, que no son conectados netamente a una computadora, sino son más inalámbricos para una mayor movilidad y mayor facilidad de toma de muestras en campo. Entonces, algo muy importante, igualmente, dentro del levantamiento espectral que se debe definir, es el diseño del muestreo y los tipos de muestras que se van a analizar. Es así que nosotros podemos definir si el diseño del muestreo va a ser tanto en superficie o si va a ser en sondajes, si es en superficie, va a ser aleatorio, va a ser sistemático en mallas, va a ser sistemático en líneas, qué tipo de muestras yo voy a analizar, si voy a analizar de afloramiento, si voy a analizar de perforación aire reverso, si voy a utilizar, o perdón, si voy a analizar de perforación diamantina, de pulpa geoquímica o de suelo. Y es así que dependiendo del tipo de muestreo que se vaya a realizar y sobre todo del tipo de muestras en la que se va a analizar, se deben definir cuáles son las ventajas y las desventajas y de cierta forma cuál sería la metodología que se debe tomar en cuenta para realizar este muestreo, por ejemplo acá, en afloramientos. Entonces, acá están algunas ventajas y algunas desventajas de la muestra o de este tipo de muestreo en afloramientos. Este tipo de muestras de afloramientos, muestras de mano, son excelentes muestras para un análisis espectral. La meteorización es menos intensa en el núcleo del afloramiento o de la roca, por lo tanto, la alteración hidrotermal puede preservarse. En algunos proyectos no es posible tener una buena distribución espacial de afloramientos para muestrar. Las muestras de afloramiento pueden ser heterogéneas como por lo que se necesitan varias mediciones para caracterizar a la muestra. Igualmente, acá podemos visualizar cuál sería el intervalo de muestreo óptimo de 25 a 50 metros a lo largo de una malla o de transectas y acá se puede visualizar igualmente una imagen donde se muestra de qué sitio es preferible tomar lectura con estos espectrómetros de reflectancia. Siempre de la parte central, así evitamos toda la parte externa o la alteración supergénica que está más localizada en los bordes de la muestra de mano y acá igualmente más o menos de cuánto tiene que ser el diámetro de la toma de medida con el ASD-Terrasp. Entonces, después de realizar o de definir todos los parámetros para un levantamiento espectral como los que les mencionaba que igualmente en el curso lo vamos a ver un poco más a detalle, lo siguiente que se hace es que después de tomar las muestras y de ya receptarlas en la base de datos y ya tener las muestras en la base de datos, lo siguiente que se hace es realizar la interpretación y el procesamiento espectral de los diferentes minerales de alteración hidrotermal para poder definir alteraciones hidrotermales como dice su nombre y para eso existen algunas metodologías sobre todo cuando se trabaja con minerales 100% puros y ya se utiliza software como TSG que es uno de los más utilizados cuando se trabaja ya con firmas espectrales resultantes de mezcla de minerales y bueno antes de adentrarnos más en este tema es importante conocer que minerales de alteración hidrotermal son bueno los capta a SDT RASPEC en la región del venir y del S-WIR entonces acá la mayoría de los minerales de alteración hidrotermal presentan espectros con abundantes picos de absorción tanto en el venir como en el S-WIR a excepción de algunos minerales como por ejemplo el cuarzo el felespato potásico las plagioclasas y algunos sulfuros entonces eso es importante establecer qué minerales nosotros vamos a ser capaces de poder reconocer utilizando estos espectrómetros de reflectancia y bueno acá están los diferentes minerales de alteración hidrotermal solo lo he citado así para que lo puedan visualizar y en función de eso cuando ya se lo tiene claro se tiene claro qué tipo de en qué tipo de sistemas está trabajando y qué tipo de base de datos nosotros tenemos o sea base de datos espectral se tiene ahí sí empieza se empieza con el análisis espectral y lo más recomendable siempre es que se empiece con un análisis espectral asumiendo que las firmas espectrales son de minerales 100% puros es decir que se hace un análisis 100% utilizando el ojo de la persona que está analizando cuando ya se ve que la firma espectral es resultado como les decía de una mezcla de minerales si se considera el uso de no solo de un de un software sino de más software porque a veces TSG también presenta algunas algunas contradicciones al tratar de comparar con otro software entonces sí es preferible utilizar otro software que de cierta forma soporte los resultados que me está dando TSG entonces lo primero que se hace es que siempre se debe reconocer como les decía asumiendo que el mineral o qué es lo que tenemos acá así visualmente el geólogo coge la firma espectral el resultado o sea del resultado que se obtiene al medir con TerraSpec entonces esta es una firma espectral tomada de una de las esta es una firma espectral tomada de tomada con el ASDT TerraSpec es de diquita y bueno a la final dedujimos que era diquita porque tiene diferentes características espectrales que forman parte de una diquita dentro de esas tiene varios picos o rasgos de absorción en esta zona entre los 1300 a los 1400 nanómetros tiene un doble rasgo de absorción como pueden visualizar acá y de 2000 desde los 2100 a los 2200 también tiene un doble rasgo de absorción igualmente en esta región de 1800 también tiene un pequeño rasgo de absorción eso eso forman parte o estos rasgos de absorción forman parte de la diquita la caolinita igualmente como pueden visualizar la firma espectral de la caolinita también tiene picos de absorción o sea tiene dos doble pico de absorción en la zona de 1400 y de 2200 también al igual que en 1800 lo mismo pasa con la halio y cita solo que los diferentes picos de absorción en estas zonas en la de 2200 y en la de 1300 a 1400 nanómetros si varía y como se pueden reconocer estos tres minerales que forman parte de este grupo de las arcillas es que gracias a este sodua existe una herramienta que me permite medir la diferencia que existen entre los picos o rasgos de absorción como pueden visualizar en esta imagen acá tenemos la zona de los 1300 a los 1400 con dobles picos de absorción tanto para la diquita caolinita y halio y cita lo mismo tenemos para la zona de los 2160 a los 2200 nanómetros dentro de las tres arcillas igualmente entonces lo que hace o lo que se hace para poderlas diferenciar si no se las puede diferenciar por la forma como se pueden ver acá la halio y cita tiene un pico de absorción un poco más pequeño en este rango más cercano a 1400 o sea el que está más en esta parte de aquí mientras que la diquita tiene estos dos picos o rasgos de absorción casi de la misma forma o con la misma profundidad y la diquita igualmente no son tan profundos entonces cuando no se puede visualizar o sea no se puede reconocer estos picos o rasgos de absorción de forma visual existe esta herramienta que de cierta forma me permite determinar la distancia que existen entre estos dos picos o rasgos de absorción acá por ejemplo la jalioicita tiene una distancia entre los dos picos de absorción de 23 nanómetros la caolinita es de 17 nanómetros y la diquita es de 33 nanómetros igualmente para la parte de los 2160 a los 2200 nanómetros igualmente tenemos diferentes medidas para estos tres minerales igualmente que se los puede medir en este software de TSG8 lo mismo pasa con otro grupo de las de muy importante dentro de las alteraciones hidrotermales o dentro de los minerales de alteración hidrotermal como es el caso del grupo de las micas blancas y acá tenemos esta y bueno y yo creo que la parte de espectroscopía de reflectancia es muy utilizada más sobre todo para poder definir qué tipo de mica estamos con la que nos estamos enfrentando cuando estamos en campo entonces acá tenemos un cuadro que de cierta forma me especifica cuál es la terminología que se utiliza para definir a las micas blancas tenemos al grupo de las micas blancas altamente cristalinas donde tenemos a la paragonita la moscovita y a las a la fenjita la paragonita rica en sodio la moscovita rica en potasio y la fenjita rica en hierro y en magnesio tenemos la mica que es de menor cristalinidad que es la higita la higita también tiene diferente composición si es rica en sodio paragónica si es rica en potasio potásica si es rica en hierro y en magnesio fenjítica el término de sericita creo que la mayoría hemos utilizado este término y bueno solo se lo debe utilizar cuando no estamos reconociendo el mineral sin uso de un ASD ahí creo que es lo más conveniente utilizar este término que es muy general pero cuando ya estamos enfrentándonos o utilizando estos ASD espectrómetros ahí si es más recomendable poder definir qué tipo de mica blanca estamos analizando y para eso se utiliza la espectroscopía de reflectancia no simplemente a través de no simplemente para ver qué tipo de minerales sino que dentro de un grupo de minerales ver la composición de los minerales la composición del grupo es así que acá tenemos las cuatro firmas espectrales de este grupo de las micas acá tenemos la paragonita leyita moscovita y la fenjita y acá podemos visualizar en esta parte de aquí que en este rango cerca de los dos mil dos tenemos los picos o rasgos de absorción característicos de este grupo de micas adicionalmente tienen otro otro pico o rasgo de absorción leyita y la moscovita muy característicos cerca de mil novecientos nanómetros pero igualmente si nosotros centramos nuestra vista acá vamos visualizando que el pico de absorción por ejemplo para la paragonita está más cercano a mil novecientos o sea mil ochocientos noventa aproximadamente y vemos cómo se va moviendo este pico de absorción más hacia la derecha mientras que para una mica que es rica en hierro y en magnesio tenemos un pico de absorción que está un poco más alejado de los mil novecientos es así que acá tenemos las grandes diferencias que se pueden evidenciar utilizando espectroscopía de reflectancia entre la hillita y la moscovita el principal pico o rasgo de absorción que me ayuda a definir si es que es una moscovita o si es que es una hillita es este rasgo de absorción en la longitud de onda cerca de 1900 la moscovita tiene este pico o rasgo de absorción siempre menor a la mitad del pico de absorción o de la profundidad de este pico de absorción en 2200 nanómetros mientras que la hillita tiene un pico de absorción un poco más profundo y es más profundo que la mitad de la profundidad de este pico de absorción de 2200 y es porque este pico de absorción de 1900 está asociado con la presencia de H2O en la molécula en la composición química de los minerales entonces aquellos minerales que tienen de cierta forma estos esta composición en su en su estructura química forman o tienden a tener marcado este pico o rasgo de absorción como es el caso de la hillita a diferencia de la moscovita como pueden ver acá entonces igualmente si ustedes visualizan las firmas espectrales son iguales tienen los mismos picos o rasgos de absorción en las mismas longitudes de onda la única diferencia y como podemos diferenciar es este pico de absorción de 1900 y de cierta forma así también podemos diferenciar que la hillita es de menos cristalinidad que la moscovita es de mayor cristalinidad adicionalmente como les decía no solo se pueden diferenciar estos minerales si hillita moscovita sino la composición como ya hemos venido viendo y para eso se utiliza un pico de absorción y se ve cuál es la tendencia que tiene este pico de absorción si este pico de absorción tiene un valor determinado como por ejemplo de 2184 estamos hablando de una paragonita si tenemos un valor de 2190 estamos hablando de una mica con tendencia paragonita de 2202 una moscovita de 2210 una mica tendencia a fenjita y de 2220 una mica rica en hierro y magnesio que es la fenjita y como les mencionaba no es complicado diferenciar estas firmas espectrales sobre todo cuando estamos tratando o enfrentándonos a firmas espectrales que son resultantes de un solo mineral o 100% un solo mineral que pasa cuando hay mezcla de minerales ahí el tratamiento se vuelve un poco más complicado y lo que les mencionaba ahí si se debe soportarse con un software y no solo con uno sino con varios software que de cierta forma soporten la respuesta que me está dando un determinado software en este caso por ejemplo TSG8 lo más recomendable es usar por ejemplo con otro que es muy conocido que simis que también me permite determinar porcentajes de mezclas entre minerales entonces acá entrando en este tema de mezcla de minerales tenemos que tenemos una mezcla de minerales linear y una mezcla de minerales no linear la mezcla de minerales linear como dice su nombre está constituido o bueno un ejemplo hipotético es que tenemos minerales totalmente transparentes donde la fuente que está emitiendo la energía electromagnética esta va a circular a través de todos estos minerales transparentes siguiendo un determinado camino a la final tras pasar determinado camino el detector que en este caso van a ser los espectrómetros de reflectancia van a captar esta interacción y como pueden visualizar la misma energía que está ingresando y está interactuando con los minerales transparentes de cierta forma va a salir o un porcentaje va a ser receptada por los detectores ahora qué pasa cuando hay una mezcla de minerales no lineal y esto sucede cuando tenemos una mezcla de minerales tanto transparentes y también opacos y acá podemos visualizar minerales transparentes como los que están colocados con este nombre A y un mineral opaco colocado con este nombre C tenemos igualmente una fuente que emite energía electromagnética la cual está circulando a través de los minerales transparentes llega a un mineral opaco y estos opacos sabemos que son receptores de toda esta energía captan toda esta energía no emiten ninguna energía entonces el detector no va a captar energía lo que pasa es que cuando nosotros estamos analizando o hay mezcla con estos minerales opacos el resultado la firma espectral que tenemos como resultado va a ser una mezcla totalmente diferente no se ven los picos de absorción bien marcados y es por esta parte de la dispersión de la luz y es sobre todo por esta mezcla entre los minerales transparentes y minerales opacos entonces estos espectros son un poco más difícil de interpretar porque como les menciono son espectros donde los picos de absorción característicos que debería presentar una firma espectral no están marcados o por ejemplo aparecen otros picos o rasgos de absorción que no están asociados a los principales y que al momento que se los lleva a la interpretación con un software igualmente no se lo reconoce entonces ahí es que uno se enfrenta a este tipo de mezclas entre minerales transparentes y opacos y es así que existe una metodología de interpretación de espectros que número 2 que lo hemos venido viendo hasta ahora y acá lo primero que se hace por ejemplo cuando se tiene un stack de firmas espectrales o una base espectral de firmas es que se deben reconocer los picos o rasgos de absorción en áreas o en rangos del espectro electromagnético característicos y se empieza primero con un diagnóstico en esta zona de aquí más o menos desde los 2.000 hasta los 2.400 nanómetros lo primero que se hace es realizar o visualizar cuáles picos de absorción yo tengo en esta región de aquí en esta región que está marcada con este número 1 y acá podemos visualizar que en este stack nosotros tenemos varios picos o rasgos de absorción de estas firmas espectrales entonces lo primero es visualizar estos picos o rasgos de absorción luego lo que se hace es empezar a comparar estos picos o rasgos de absorción con las librerías espectrales las librerías espectrales que vienen incorporadas ya de por sí en estos sod tanto en TSG o en CIMIS o en el que se vaya a utilizar ya vienen incorporadas entonces lo que hace el software es que nosotros debemos determinar cuál es el pico de absorción característico en esta región y luego empezar a comparar con la biblioteca espectral lo siguiente es observar ahora qué picos de absorción tenemos en la segunda región del espectro que es de interés igualmente es la región más o menos desde los 1350 a los 1550 nanómetros para identificar sobre todo la presencia de agua y de hidróxilo en la composición química de la roca que estemos o del mineral que estemos analizando entonces igualmente se determinan con estos software se determina cuál es el pico rasgo de absorción que es el principal dentro de esta región y se empieza a analizar con la base espectral que tienen estos software lo siguiente es centrar nuestra mirada en esta tercera región que es la región desde los 1850 aproximadamente a los 2000 nanómetros igualmente acá se determinan qué picos o rasgos de absorción existen y estos están asociados a H2O en la estructura molecular de los diferentes minerales que estamos analizando y finalmente casi no se observan en la mayoría de firmas espectrales picos de absorción en esta región en la cuarta por eso es que se la coloca como la última región para ser analizada donde igualmente el hecho de que no aparezca aquí diferentes picos o rasgos de absorción no significa que en ningún mineral no va a haber existen minerales que sí efectivamente tienen sus picos o rasgos de absorción en esta región desde los 1550 aproximadamente pero casi son pocos minerales de alteración hidrotermal que tienen picos de absorción en esta región pero sí es importante visualizarlos igualmente marcarlos y luego compararlos con una base espectral así que cuando ingresamos una firma espectral en este software lo primero como les menciono es revisar esta área definir qué picos de absorción son los característicos el software automáticamente me dice aquí tienes un pico de absorción en los 2204 tienes otro en 2348 otro en 2442 márcalos y empieza a comparar con la base espectral que tiene el TSG entonces se los marca y se empieza a analizar con la base espectral que tiene el software luego de eso se marca igualmente este pico o rasgo de absorción aquí en 1412 y lo mismo se empieza a hacer lo mismo entonces lo principal que se hace acá es marcar estos de aquí y marcar el de acá que son las áreas más importantes para poder visualizar los picos o rasgos de absorción y ahí se empieza a comparar con la base espectral finalmente acá tenemos este pico o rasgo de absorción en el área de mil en la región de 1918 o sea 1900 que corresponde al agua en la estructura molecular de los minerales o del mineral que se está marcar y se empieza a comparar con la base espectral ahora qué pasa cuando la firma espectral que estamos analizando tiene otros picos o rasgos de absorción muy distintos a las regiones que yo ya había definido y cuando ya se tiene como experiencia en esto como pueden visualizar acá ustedes ven esta firma espectral es muy parecida a esta otra firma espectral entonces solo hay un pico o rasgo de absorción que la diferencia que es este pico de absorción aquí con este pico de absorción en 1900 y eso ya lo vimos porque están dentro de las micas del grupo de las micas entonces acá tenemos moscovita y acá tenemos higuita ahora esta higuita tiene mezcla con otro mineral y eso se lo puede deducir porque simplemente aparece este otro pico o rasgo de absorción que no es característico de una higuita y ahí es donde es aconsejable utilizar estos software que me permiten de cierta forma determinar el porcentaje o una estimación semi cuantitativa del porcentaje de minerales que forman parte de un espectro que resulta de la mezcla de minerales y yo aconsejo utilizar TSG Sg8 y corroborarlo siempre con este otro que es Simis Ficture que de cierta forma a veces si se encuentran algunas cosas muy diferentes aquí en TSG que de cierta forma lo contradice Simis y también la experiencia y también poder visualizar por eso es muy importante saber reconocer o saber determinar cuáles son los picos o rasgos de absorción característicos de cada mineral sobre todo de los de alteración hidrotermal que eso es el interés por algo estamos enfocándonos a exploración entonces acá es así cómo se determina si es que se va a utilizar ya estos software para poder determinar el porcentaje de mezcla entre los minerales entonces acá están unos screens de la parte del software o de la interfaz del software donde lo primero que se muestra en el software es una estadística rápida donde nosotros podamos visualizar toda nuestra base espectral y dentro de qué grupos están clasificadas nuestras firmas espectrales ya de cierta forma nos dice tienes moscovita tienes el grupo de la bueno tienes moscovita tienes biotita tienes calcita etcétera luego también lo que se hace es lo que les mencionaba cada firma espectral se empiezan a determinar cuáles son los picos o rasgos de absorción en las determinadas regiones importantes siempre empezar con esta la más importante desde los 2000 a los 2400 luego la luego la de acá de los 1400 1500 determinar cuáles son los picos característicos y empezar a compararlos con las bases espectrales que en este caso la propia de TSG y acá se está comparando con la moscovita como pueden visualizar acá y cuando ya se está tratando con firmas espectrales resultante de mezcla de minerales el software automáticamente tiene diferentes algoritmos que son el resultado que dan como resultado diferentes porcentajes cuantitativos de la mezcla de minerales entonces acá nos dice cuál es el mineral principal cuánto de abundancia tiene ese mineral en porcentaje cuál es el mineral secundario cuánto de abundancia tiene el mineral secundario cuál es el mineral si es que hay un tercer mineral y el porcentaje de error cuánto de porcentaje de error tiene esta estimación que está realizando y bueno ahora ya entrando o sea una vez que se entiende toda esta parte de acá de la parte espectral que ese es el principio en sí como les decía de la geología espectral y de cierta forma de la teledetección ahí sí lo más recomendable es que siempre estas dos técnicas se puedan utilizar o se puedan correlacionar y hay una técnica muy importante que me permite correlacionar tanto la espectroscopía de reflectancia como la teledetección y bueno acá está el principio de la teledetección que es el mismo tenemos un objeto observado una fuente diferentes satélites en este caso sensores que son satélites que me permiten obtener imágenes satelitales ópticas cuál es el rango espectral cuál es el rango del espectro electromagnético que captan estas imágenes satelitales o los satélites en general son tres rangos tenemos el rango del NIR también tenemos el rango del visible tenemos el rango del SWIR del infrarrojo de onda corta tenemos el rango del TIR también cuáles son las técnicas del preprocesamiento multiespectral con ENVI existen dos fases muy importantes dentro de un análisis multiespectral tenemos el preprocesamiento y el procesamiento dentro del preprocesamiento tenemos cuatro pasos muy importantes que son como dice su nombre antes del procesamiento siempre importante hacer esto antes de llevar a aplicar diferentes técnicas espectrales en imágenes satelitales lo primero que se hace es la creación del layer stacking como dice su nombre es apilar todas las bandas espectrales que forman parte de una imagen satelital acá está un ejemplo de una imagen satelital lo que se hace es apilar en un solo archivo las 14 bandas espectrales o las bandas que se vayan a utilizar luego de eso se respeta acá los tipos de resoluciones que tienen las imágenes satelitales si es una resolución espacial si es una radiométrica si es una bueno la temporal no juega un papel acá y también si es que es una bueno también se debe conocer cuál es la resolución espectral no que qué rango del espectro cada capta cada una de las bandas de una imagen satelital lo siguiente que se hace dentro del preprocesamiento multiespectral es aplicar las diferentes correcciones tanto radiométricas y atmosféricas acá no he puesto las geométricas porque existen otros parámetros para poder definir si aplico o no aplico una geométrica si aplico o no aplico una geométrica se toma la decisión dependiendo del nivel de data que se descarga o del nivel de data que tiene la imagen que estoy por descargar si es una una imagen L1B que son las más típicas solo se debe hacer corrección radiométrica y atmosférica y lo que hace la radiométrica es pasar los valores de los valores de niveles digitales a valores de radianza luego la corrección atmosférica pasa los valores de radianza a valores de reflectancia para finalmente tener los picos o perdón para finalmente tener las firmas espectrales entonces si ustedes van clickeando en cada uno de los pixeles que forman parte de una imagen satelital van a poder ir visualizando la firma espectral entonces es por eso es que hay que empezar entendiendo qué es la espectroscopía de reflectancia por qué se obtienen las firmas espectrales de un mineral porque esa es la base también de la teledetección entonces en una imagen si nosotros damos clic en cada píxel cada píxel tiene una firma espectral que es propia de la superficie de la tierra que está captando la imagen ¿no? y bueno y si son correcciones geométricas se las aplica a las imágenes L1A y bueno estas imágenes no están aplicadas ninguno de estos factores como por ejemplo el principal que es la la proyección de la imagen satelital bueno después de eso se hacen diferentes o se crean diferentes índices espectrales dentro de los más conocidos tenemos el NDVI que es el índice de vegetación diferencial normalizado también tenemos el NDSI que es el de nieve y el NDVI que es el de agua lo que se hace acá es que a la imagen se la coloca en una combinación que se la conoce como infrarrojo color para definir la vegetación por ejemplo la vegetación en esta combinación infrarrojo color está marcada en tonalidad roja luego luego lo que se hace es aplicar este índice el NDVI a través de multiplicaciones y divisiones de bandas espectrales y el resultado va a ser una imagen en escala de grises donde los pixeles que responden a la presencia de vegetación en la zona de estudio van a ser los que tienen colores más fuertes o brillantes como pueden ver acá estos de aquí y finalmente lo que se hace es un mapeo de la vegetación utilizando una herramienta que se la conoce como los ROI que son las regiones de interés para definir estos pixeles que efectivamente corresponden a vegetación y se lo hace utilizando umbrales o sea estadística de la imagen luego de eso se hace una elaboración y una aplicación de máscaras lo que se hace primero es esto de los índices o sea determinar donde hay vegetación donde hay agua donde hay nieve luego con estos tres parámetros se crean máscaras estas máscaras van a estar representadas en estos colores en color negro y en color blanco donde los pixeles en color negro van a corresponder a aquellos pixeles que representan a vegetación agua nieve etcétera y luego al momento de aplicar estas máscaras sobre la imagen este va a ser el resultado va a ser una imagen donde los pixeles que correspondían a agua a nieves a todos esos parámetros son extraídos de la imagen es decir ya no tenemos ya no tenemos pixeles en esta zona de aquí así que si acercamos esta herramienta que es para determinar las firmas espectrales en cada uno de los pixeles acá no vamos a tener ninguna firma espectral porque estamos eliminando este pixel luego de eso finalmente en el cuarto módulo lo que vamos a hacer es que como ya hemos preparado la imagen satelital a cualquier imagen satelital y en el curso vamos a ver tres tipos de imágenes satelitales vamos ahora sí a aplicar diferentes técnicas de procesamiento multiespectral para determinar potenciales zonas de interés entonces acá tenemos uno de los métodos más utilizados y el más básico que son los métodos de mejoramiento conocidos como los RGB y también los métodos de componentes principales los PCA que es estadística multivariable puesto que acá nosotros vamos a ingresar diferentes bandas espectrales para determinar diferentes alteraciones hidrotermales en función de estadísticas en función de cuáles de todas las bandas espectrales digamos de seis bandas espectrales son las que mejor se correlacionan cuáles de esas seis bandas mejor se correlacionan para una determinada alteración hidrotermal entonces eso se lo hace utilizando las estadísticas como les había dicho de las imágenes satelitales y la parte de RGB o de combinaciones de bandas simplemente es como dice su nombre combinar bandas o sea la banda cuatro la seis la uno a los diferentes canales al canal rojo al canal verde y al canal azul y así el resultado van a ser diferentes mapas con diferentes tonalidades que me marcan diferentes cosas dependiendo del objetivo de estudio finalmente no finalmente sino otra técnica de procesamiento multiespectral más utilizada y como que queda un poco más a detalle los resultados es la matemática de bandas tanto los ratios e índices S-WIR acá tenemos que esta técnica de la matemática de bandas lo que hace es conocer y utilizar cuál es el comportamiento espectral de cada una de las bandas acá podemos visualizar nueve bandas espectrales de una imagen satelital áster cada una de ellas capta determinada longitud de onda es así que en cada una de las bandas ustedes van a encontrar diferentes picos o rasgos de absorción lo que ya habíamos visto y en función de eso se van determinando por ejemplo divisiones que a eso se lo conoce como el cociente o ratio de bandas y índices espectrales conocidos como S-WIR que es la multiplicación y la división de bandas todo en función de las características espectrales de los minerales por ejemplo para una alteración argílica afílica donde tenemos el ensamble higuita moscovita mormoyonita tenemos que se utiliza el cociente 4-6 porque en la banda número 4 tenemos valores altos de reflectancia y en la banda número 6 tenemos valores bajos de reflectancia igualmente se utiliza una multiplicación y una división de estas bandas por la misma razón y es porque se debe conocer cuáles son las características espectrales de estas de estas de estos minerales y en función de eso se van determinando estos diferentes cocientes bueno y en sí otros métodos que dan un poco o sea dan resultados un poco más a detalle son los métodos de clasificación tanto los supervisada como la clasificación no supervisada acá tenemos un ejemplo el de clasificación supervisada que es la más común y la que de cierta forma liga a la espectroscopía de reflectancia con la teledetección que es la SAM que es la de espectral angle mapper donde esta técnica lo que hace es un método de comparación entre los espectros de cada píxel de la imagen con espectros de referencia que pueden ser tomados tanto de campo o de una biblioteca espectral lo que hace este método de clasificación es que va comparando el píxel o sea va comparando la firma que yo ingreso con la firma espectral de cada píxel de la imagen satelital y el resultado que yo voy a obtener bueno lo hace en función del ángulo espectral utilizando esta fórmula bueno este algoritmo matemático y el resultado que yo voy a obtener como les decía lo que se ingresa es una firma espectral como pueden visualizar acá tenemos una firma espectral de la lunita y el resultado que yo voy a tener es una imagen de clasificación donde aquellos píxeles que responden a esta lunita o sea los que netamente van a ser a lunita son los que están marcados en color rojo así se puede visualizar mientras que los que están marcados en color negro no van a corresponder a lunita entonces de esa forma nosotros podemos mapear diferentes minerales de alteración hidrotermal y ir armando ensambles mineralógicos dependiendo de las características metalogénicas de una zona de estudio y bueno acá he citado estos casos de estudio de estos casos de estudio con imágenes satelitales Aster qué tipo de técnica espectral han usado cuál es el autor cuál es el lugar por ejemplo CROSTA utiliza análisis de componentes principales para identificar minerales de alteración hidrotermal asociados a depósitos de metales de cobre plomo zinc y así sucesivamente acá por ejemplo igualmente vemos otros tipos de técnicas espectrales como la combinación de la parte de cocientes de bandas la banda 4-2 4-5 5-6 acá igualmente utilizan componentes principales y los ratios o cocientes de bandas la banda 3-2 la 4-1 y la 4-6 acá utilizan la técnica SAM para discriminar minerales de alteración hidrotermal en ambientes tropicales y así sucesivamente diferentes tipos de alteraciones hidrotermales perdón diferentes tipos de técnicas espectrales para definir diferentes alteraciones hidrotermales y bueno y finalmente ya como para dar por finalizado esta presentación esta imagen de acá resume lo que trato de mostrar en esta tabla de aquí que diferentes técnicas espectrales me permiten determinar potenciales zonas de interés entonces acá tenemos la técnica de índices espectrales la técnica de cocientes de bandas la técnica de combinaciones de bandas y la técnica de mapeo espectral me permiten determinar potenciales blancos o targets de exploración y cada vez se van afinando más estas potenciales zonas de interés entonces como dato que de cierta forma el análisis multiespectral o en sí todas estas técnicas espectrales se ayudan a definir potenciales zonas o targets de exploración trabajador con YN